Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Rezander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. En OIVA existe una experiencia hace 16 años para impulsar el sector microempresarial del municipio. Fernando Vázquez, de Ecos de OIVA, trae la historia. ¿Qué acciones realizan los hombres en Gámbita para participar más en las labores del hogar? Claudia Janet Ruiz, de Manantial Estéreo, nos cuenta. La selfie sonora con sazón cultural trae un delicioso producto charaleño, el sabajón de café. Esta es una historia de Patricia Mesa, de Charalá Estéreo. El piquete informativo. Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Luis Fernando Sanmiguel, que nos cuenta sobre un proyecto que se ha desarrollado por muchos años, llamado Sinatis Lab, que busca solucionar algunas problemáticas de la comunidad del municipio de OIVA. Estamos acá por invitación para contarles un poco a la comunidad de ese proyecto que nació hace 16 años en la Escuela Industrial de OIVA y que hoy podemos contar que estamos entrando en la primera oportunidad que se nos da de integrar la academia, el Estado, los sectores productivos, las comunidades y el medio ambiente en torno a un proyecto muy concreto y muy real, que es apoyar la microempresa en OIVA. A veces creemos que Sinatis es solo hacer laboratorios o inventos y cosas por el estilo, pero no, Sinatis va muchísimo más allá. Sinatis va a... tiene el enfoque de encontrar los problemas y las necesidades del sector para buscar las soluciones. Y entre esas soluciones, las que no podemos desarrollar nosotros, las que no tenemos ni idea, las que no sabemos cómo, pero que sí efectivamente se requieren, entonces buscamos el acompañamiento de nuestras redes, de nuestros aliados, que son, gracias a Dios, ya para esta época son bastantes. En este caso, pues, por lo que habíamos indagado, por todos los estudios que habíamos hecho, teníamos dos frentes de trabajo, el de El Caolín y el de Los Dulces de Doña Navica. Gracias a Dios pudimos aplicar a una convocatoria de conciencias y tenemos la fortuna de vincular a varias universidades, todos con miras a desarrollar la capacidad productiva y de mercadeo de Los Dulces de Doña Navica. Desde la Escuela Industrial de OIVA, proponer que los colegios se volvieran esos gestores integradores de la economía en los territorios. Podemos decir que hoy, con estos jóvenes que nos acompañan, estamos dando ese paso muy significativo de poder, desde la academia, ayudar al sector productivo. Comente, diga, opine. La calle nos habla. A mi comunidad gambitera le pregunté, ¿qué acción realiza usted para participar más en las labores del hogar? Y esto fue lo que encontré. Ayudar con los ojitos de la casa, ayudar a echar de comer a las gallinas, a los marranos, a los perros, ayudar a lavar la losa, ayudar a hacer de comer y ir a coger café en compañía. Mis acciones para colaborar en las labores de la casa serían cocinar, hacer aseo y a mantener el orden en toda la casa. Yo aquí en las labores de la casa, yo para barrer, a lavar la losa y pelar la comida para el piquete. Ayudo a hacer el aseo y a cocinar. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora con sazón cultural, con el apoyo de la Gobernación de Santander, Programa Departamental de Concertación Cultural y la Secretaría de Cultura y Turismo. Mi nombre es Liliana Acevedo Fajardo. Soy orgullosamente charaleña. Produzco el Sabajón de Café como una empresa familiar para ayudar y brindar a mis hijos, a mi familia, una mejor oportunidad de estudio, una mejor calidad de vida. Es muy satisfactorio ver al cliente, ver a todas las personas que deleitan el Sabajón, la cara tan chévere que dicen, ¡uh, qué rico! Siempre leo los labios de aquellas personas que probaron el Sabajón y eso me encanta, me fascina. Saber que desde el punto del Sabajón poder ofrecer al turista, poder ofrecer al visitante, lo mejor en cuanto al sabor del café, porque es una forma de resaltar el sabor y de poder que la persona le encante venir a Charalá, que pida algo netamente charaleño y pues resaltarlo en cuanto a que no hay más Sabajón de Café acá en Charalá, entonces eso me hace felizmente orgullosa de poder brindar algo de buena calidad. Lo trabajo también con leche de coco, ofreciéndole al cliente algo saludable, algo delicioso. También pues les cuento que es netamente artesanal, no tiene conservantes, no tiene colorantes, no tiene aditivos y pues me encanta poder trabajar algo de una forma más saludable. Orgullosamente artesanal, orgullosamente una empresa familiar, les garantizo la calidad, les garantizo el sabor y les garantizo el mejor Sabajón de Café que existe en Charalá. El Piquete Informativo Esperamos que hayan disfrutado de este Piquete Informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Resander Colombia. Los esperamos en otra emisión con nuevas sazones noticiosas. El Piquete Informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. El Piquete Informativo El Piquete Informativo El Piquete Informativo